Un ejemplo, por ejemplo, de incorporación del mundo de la ciberseguridad al desarrollo de software es, por ejemplo, la creación de matrices de riesgo a la hora del desarrollo y de tema de requisitos. Por ejemplo, esto es una matriz de riesgo centrada en el análisis de datos. Podemos ver, pues, marcan. ¿Nuestros datos son sensibles? ¿Sí? ¿No? ¿Quién debería acceder a ellos? ¿Qué seguridad debería tener? Es un poco hacerse estas preguntas y tenerlas en cuenta durante todo el proceso de desarrollo. Preguntas, al final, centradas en la seguridad y una forma, al igual que antes he mencionado los checklists, una forma bastante sencilla y útil de hacerlo es, sobre todo, la utilización de matrices de riesgo. Al final, todo esto se centra en un concepto que se suele llamar Security by Design. Al final es tener un diseño seguro por defecto. Si al final hemos pensado en la seguridad, en el diseño de aplicación, estamos metiendo componentes de seguridad desde el minuto cero de ese desarrollo. No vamos luego que tener que pensar cuando tenemos un desarrollo monolítico o grande. Vale, ¿cómo podemos implementar aquí seguridad y qué tenemos que cambiar? Si lo hemos hecho desde el minuto cero, va a ser menos costoso porque no hay que cambiar ese código. Lo estamos desarrollando ya de una forma segura. Habrá luego que hacer modificaciones o cambios en algún momento en base a nuevas amenazas. Pero bueno, si hemos tenido un desarrollo desde el minuto cero pensando en seguridad, nos va a facilitar mucho ese trabajo. De hecho, igual que se mencionaba anteriormente, pasos fundamentales que se abran al final es, vamos a intentar decomponer nuestra aplicación en distintas partes y pensar de qué forma la pueden atacar y qué medidas de mitigación o seguridad deberíamos de tener. Porque al final, si diseñamos todas estas contramedidas pensando en mitigar amenazas, pues vamos a crear una aplicación segura por defecto y va a ser mucho más segura que si no hubiéramos tenido en cuenta ninguna de estas eventualidades. Y volviéndolo a lo de antes, siempre es muy interesante tener una validación externa y un penetration testing o security testing de la aplicación antes de tener una versión final. Que algún ente externo o gente encargada de ciberseguridad revise la aplicación, igual que haríamos un testing de usabilidad, pues es algo que va a dar más seguridad a nuestra aplicación.